Es momento de los deportes en Otichicos y nos vamos al Parque del Este para un campeonato de tenis de mesa. Nos visitan chicos de diferentes países de Latinoamérica que tienen entre 11 y 13 años para participar en esta competencia. Vamos a ver las imágenes y a compartir con los competidores. Estuvimos en el campeonato latinoamericano de tenis de mesa U11 y U13 que se jugó en el Parque del Este. Un evento en el que participaron más de 260 chicos y chicas de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Santa Lucía, Venezuela y República Dominicana. Yo vengo de Puerto Rico y yo vengo aquí a representar a mi país en el deporte de tenis de mesa. Todos están esforzándose, dan el máximo, luchan los partidos. Pues yo vengo la primera vez a un campeonato. Me ha ido bien, gané un juego y perdí otro. El equipo de Ecuador obtuvo la mayor puntuación en este torneo, con un total de 1.640 puntos para quedarse con la Copa de Campeones Absolutos. Mientras que nuestro país finalizó con una puntuación general de 820 puntos, quedando en el cuarto puesto. Así mismo, nuestro anterior reportero invitado, Rafael Cabrera, conquistó tres medallas de oro de individual, dobles y equipo, siendo el mejor en su categoría. Lo que más me ha gustado es todo, dónde jugamos, dónde nos quedamos, contra quién competimos. Ya he ido a varios campeonatos afuera del país y he ganado muchas medallas por Guatemala. Este evento fue organizado por la Federación Dominicana del Tenis de Mesa, con el respaldo de la Unión Latinoamericana de Este Deporte.